¡Sí! Había una vez un pequeño mundo muy, muy infeliz. En ese mundo reinaba el caos, las guerras, las enfermedades y las injusticias. Un grupo de jóvenes arlequines de momo sintieron mucha infelicidad ante tales atropellos. Caminaron sin rumbo, apesadumbrados por no poder encontrar una solución a sus problemas, hasta que de las tinieblas apareció un brujo. ¡Oh, burgistas! No os sentáis tan infelices por el mundo que habitáis. Yo puedo daros una solución. Yo os puedo ofrecer un conjuro para transformar su mundo muy, muy triste en un mundo muy, muy feliz. Os pido, por favor, que cerréis los ojos y bebáis este brebaje de la felicidad. Veréis cómo todo lo percibiréis de otra manera. Bebieron el brebaje, cada quien de un vaso distinto por el protocolo sanitario, y esperaron su efecto. A la cuenta de tres, ébiles y los ojos, y todo será de otra manera. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Tres! Abrieron sus ojos y efectivamente sintieron que estaban en un mundo muy, muy feliz. El mundo era exactamente el mismo que antes, pero el brebaje hizo que ya nada les importara más que sonreír. ¡Qué lindo vivir en un lugar maravillosamente feliz! ¡Nunca llorar, nunca llorar, siempre reís! Bienvenidos al mundo feliz Antes que nada hay para evitar Cualquier tipo de sospecha Somos contrarios a los radicales No somos ni de izquierda ni derecha Simplemente somos chicos entusiastas Que un buen día no dijimos basta O verano lo perdemos Pero vamos y hacemos Una burla liberal en carnaval total En un tablado funciona el libre mercado Cada conjunto es contratado según la venta de que va En un tablado hay opciones miles Incluso espacios infantiles Hay remeras y comestibles Es humor en carnaval Tras un año realmente hermoso Con eventos y sucesos que dejaron un mundo maravilloso Este era un país triste y pequeño Pero en el 2020 comenzó El país de nuestros sueños Nosotros hemos reflexionado Los extremos no son buenos Ahora estamos moderados Acá deben todos negativos Negativos en verdad Lo que más hubo fueron casos positivos Es hora de armar un carnaval sin etiquetas Para que acá todos puedan ver Que no hay grietas Tu discurso tan fechado está Ya no hace gracia Tu división pone en riego la democracia Hay compatriotas Hay compatriotas que piensan distinto Hoy proponemos un mundo de fantasía Y de alcanar un mundo de fantasía Y de algarabía Para que tengas una dosis de alegría De picardía De picardía Y sobre todo buen humor Es un mundo feliz Lleno de felicidad En carnaval Bienvenidos al mundo feliz Feliz, feliz, feliz Mucho papel picado Vivirse exagerado Mirar las luces de neones Alimentarnos de todas tus ilusiones Ya estás acá Ya estás acá Esto es así Esto es así Bienvenidos Mundo feliz La 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 El mundo muy, muy feliz marchaba estupendamente. ¡Buenos días! ¡Más buenos días para ti! Todo era mucho mejor ahora que la gente así lo expresaba. ¡Todo está mucho mejor! ¡Todo está mucho mejor! Bueno, yo, a mí, ¿no? Yo creo que la educación está peor Hay menos presupuesto Hay más gurises por salón Se quieren recortar orientaciones Ya no se busca formar ciudadanos Más bien quieren que los y las chiquilinas se adapten a las necesidades de las empresas Por suerte, en el mundo muy muy feliz Se respetaban las opiniones equivocadas de la minoría Ya veo que odias al mundo muy muy feliz Y querés que se transforme en Venezuela Pero te advierto algo Ahora la educación cambió Antes, en el mundo muy muy feliz Se hablaban de temas muy politizados Que dividían a los uruguayos Antes, el gobierno ponía los libros educativos Mensajes que fomentaban el homosexualismo Ahora que el mundo es muy muy feliz Se puede cantar algo alegre y educativo Al mismo tiempo, sin ideología de por medio Como la feliz canción en el abecedario Por ejemplo, divertidos e inocentes para cada letra Porque jugando aprendemos entre todos Hola, hola, hora de enseñarles a los más chiquitos Todo el alfabeto Ya verás que es muy divertido y no tiene ideología Letra A, B, amable Letra D, de bondadoso Letra C, de capitalismo Toda colla buena Letra D, de aquí sí te he dado Letra E, de emprendedurismo Letra F, de ganado Vayan a buscarla largo Hola, hola, hora de enseñarles A los más chiquitos A los más chiquitos Todo el alfabeto Ya verás que es muy divertido y no tiene ideología Letra G, de ganancia Letra H, de herencia Letra I, de impuesto K, K, no, ye, di, y Letra J, letra K Letra L, de humacana Viejo pobre, cómprate una vela Hola, hola, hora de enseñarles A los más chiquitos Todo el alfabeto Ya verás que es muy divertido y no tiene ideología Letra M, Mides Letra N, y nos subimos a los suelos Letra E, de ñiño Para comer el veintinueve Letra O, O, P, P Letra B, de supuesto Letra Q, querés, apoyo, bono, so, maya, oro Hola, hola, hora de enseñarles A los más chiquitos Todo el alfabeto Ya verás que es muy divertido y no tiene ideología Letra R, reprimir Letra S, sindicalista Letra E, tomaban Fabricas y ahora los cagan a palo Letra U, Uruguay Letra B, vámona celeste Letra W, guayito tabar Ese zurdo que faltaba sacar Letra X, se nos pone a letra Y Letra Y, yo tengo un amigo negro Letra Z Cubano no Si es cubano que no sea comunito Chau, chau, niños y niñas Hemos aprendido Todo el alfabeto Si sean bien parciales nos quedó un poco facho Así lo aprendimos de Sotero El efecto del brebaje era excelente Pero si el brebaje llegaba a fallar aparecían las redes sociales Gracias a las redes sociales Puedo estar en contacto con mi familia en cualquier momento Gracias a las redes sociales Puedo preparar los potres más deliciosos junto a los más pequeños Gracias a las redes sociales Tengo argumentos para decir que la tierra es plana Y que hay chip en las vacunas Miren como se me pega este tenedor ¿Todo no sacaste tanta información? Ay no se lo puso alguien de internet ¿Quiénes? No sé, pero eran muchas personas ¿Y quiénes eran esas personas? No sé, pero eran muchas Si bien casi todas las personas de verdad estaban en las redes En las redes no solo había personas de verdad Hay ideas, fuerzas que ayudan al gobierno Si se extienden en la población Las redes sociales son súper efectivas Para difundir una opinión Y si los usuarios reales no alcanzan Para que se instale una versión Le pagan a una empresa para hacer cuentas falsas Que ayuden al gobierno en su misión Trolls, trolls, trolls En las redes se usan trolls Trolls, trolls, trolls Ayudan a marcar opinión Hay una columna en el observador Sobre la corrupción policial La publican en Facebook Y hay discusión entre usuarios de esa red social Yo sí apoyo a una nueva gestión Para mí la policía empeará Y ya está Esperen que es una foca Esperen que es esta un foca en feliz Anda a buscar el título de Sandy Y el usuario que habló de Sandy Ni siquiera tiene foto de perfil Y tiene solamente un seguidor Me descubrieron y yo soy un bot Y comenten los otros y retweeten los bots Así el pueblo los escucha Apoyando al gobierno y cada red social Todo a todo, todas las cuentas truchas Yo le digo chorro a los comunistas Yo mando a laburar a los sindicalistas Cuando el gobierno no hace ni una buena Hago un tuit contra el ante de la arena Yo publico en contra de los docentes Y de la izquierda soy anti Te persigo si pensás diferente No sos un troll, sos Graciela Bianchi Que comenten los trolls y retweeten los bots Para que el pueblo debata Sobre esos asuntos que se hacen tendencia Porque hay alguien que así lo contrata Y vos te estarás preguntando ¿Para qué sirve todo esto de los trolls? Para que reaccionemos a lo que vemos en una red social E interactuemos con ella ¿Y para qué sirve que interactuemos? Porque con cada interacción que hacemos en las redes Sacan un perfil de personalidad Y pueden persuadirnos para que tomemos algunas decisiones Con 10 me gusta el algoritmo Ya me conoce mejor que mi pariente Con 20 me gusta y 5 comentarios El algoritmo ya me conoce mejor que la persona que vive conmigo Con 50 me gusta, 100 comentarios Y a mi me encanta el algoritmo Ya me conoce mejor que el amigo mismo Así que no lo pienses más Dale me gusta meterte Que somos más Lilis en todas sus redes sociales Se pusieron de moda los trolls Cuando Juan Saltori lo trajo Si bien en Uruguay había Cuando el vino aumentó el trabajo Gente que trabaja en las redes Y por poner un hashtag unos pesos agarra Ahora al gobierno y a sus legisladores Lo van a apoyar en barra Le dan like A las cuentas oficiales Y a las fotos De la calle un corazón Repitean Todas las auditorías Que se hagan No hay gobierno anterior Justifica Cada aumento de tarifas Tanto manija por lo que cero Si este tema no lo tenía muy claro Anda y burlea Lo que es un troll En el mundo muy, muy feliz Había un líder que era muy, muy querido Era tan querido Que el 64% de la población Aprobaba su reinado El líder era bueno Y no quería por nada del mundo Que la población perdiera su felicidad Por lo tanto Si veía que algo podía borrar De la sonrisa a su pueblo Él inmediatamente mandaba a sus ayudantes Para entretenerlos Y cuando los ayudantes No hacían suficientes macacadas El propio líder las hacía ¡Miren! Parece que hay muchos pobladores Que se están quedando sin comer ¡Miren! ¡Me estoy poniendo triste! ¡Miren! ¡Miren! ¡El líder está dominando una pelota! ¡Otra vez estoy feliz! ¡Miren! ¡Parece que quieren cobrar más impuestos a nosotros! ¡Y menos a los empresarios! ¡Ay! ¡Me estoy poniendo triste! ¡Miren! ¡El líder va a jugar un 5 de oro! ¡Otra vez estoy feliz! ¡Miren! ¡Otra vez estoy feliz! ¡Parece que quieren liberar a los torturadores de Domingo Arana! ¡Me estoy poniendo triste! ¡Miren! ¡El líder está jugando con una manguera en rocha! ¡Otra vez estoy feliz! ¡El mundo muy muy feliz! ¡Amaba a su líder! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ahí venió el calor! ¡Ay, Luisito! ¡Ah! A la cien se fue pa' rocha, a la cien ella surfeó, siete y medio, una foto se sacó. Vente al gimnasio, botasio, el pechito trabajó, hola chicas, el prensito ya llegó. Uruguay está feliz, la tiana gris, con esa sonrisa que derrita el periodismo, con esa guiñada que enamora el ruralismo, la versión canchera y musculada de herrerismo, sangre así que lo diría. Es casi un monarca con su propia dinastía, se mudó al castillo que de príncipe vivía y duerme en la cama donde su papá dormía. Al barrio tampoco lo abandona y si pueden soluciona alguna cosita en la caola. Pa' que no haya sufrimiento, a la mucama le da un aumento, de un 0.69 por ciento. Por cierto, en las regiones han mirado, es el mandatario por el pueblo más amado, por eso no se explica cómo pudo haber pasado. Ochocientas mil firmas en su contra le juntaron. Uruguay está feliz, la tiana gris, con esa sonrisa que derrita el periodismo, con esa guiñada que enamora el ruralismo, la versión canchera y musculada de herrerismo. La economía la maneja una genia, que ahorró 600 millones de dólares en pandemia, recortando los excesos que al Estado lo apremia. Los salarios, la cultura, la ciencia y la academia, las cuentas hay que poner al día, sin tocar al empresario que no va a salvar la vida. Subiendo combustible, recogando masiva, y que el muri que va a la escuela, no repita la comida. Uruguay está feliz, la tiana gris, con esa sonrisa que derrita el periodismo, con esa guiñada que enamora el ruralismo, la versión canchera y musculada de herrerismo. A Luis no le gusta tener oficios abiertos, por eso regaló 60 años más el puerto, empezó a hacer los cambios para la educación, recortadoras, docentes y armadillos por salón. De la olla popular no quiere proselitismo, prefiere una buena, que incumpe el candolicismo. La cadena nacional ya no hay nadie, que la voz igual el habla en cadena por el 4, 10 y 12. El parlamento es un loquero, lloran por la Biblia y el que es de milijeros, hay explotadores disfrazados de sojeros. Y el mili cocagón no se votó en desafuero. Uruguay está feliz, la tiana gris, con esa sonrisa que derrita el periodismo, con esa guiñada que enamora el ruralismo, la versión canchera y musculada de herrerismo. Empresarios militares y la asociación rural de la mano de una calle siempre están. Con esa compañía nada puede salir mal, afrontate, que vienen tres años más. Uruguay está feliz, gracias Luis. Aplausos. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.